¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Tía! ¡Voy a ir al festival esta noche! ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo, Tofu. Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe, y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? Chicken Little A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles, Una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! ¡Debo correr y contárselo al león inmediatamente! Y así, Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Henny Penny, la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh, no, Henny Penny! El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león. ¿Cómo lo sabes? ¿Me cayó en la cabeza y me golpeó? ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr. Mientras iban a donde el león, se encontraron con... ¡Ducky Lucky! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? El cielo se está cayendo. Cayó sobre la cabeza de Chicken Little. Y vamos a contárselo al león. ¡Déjame ir contigo! ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Foxy y Loxy. ¿A dónde van? ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little! ¡Y hemos decidido ir a contárselo al león! ¡Sí, sí! ¡Hay que decírselo al león! ¿Pero sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. ¡Sé dónde vive! ¡Vengan conmigo y les mostraré el camino! ¡Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí! El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. ¡Esperen aquí! ¡Déjenme ir a hablar con el león primero! ¡Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro! Al cabo de un rato, Foxy Loxy llamó desde adentro. ¡Adelante, amigos! Chicken Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. Sí, tía. Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. ¡Hola, Tofu! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él, él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. Mmm, igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? Sí. El elefante y la hormiga. Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. ¡Oh! En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. De día, iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, el gran elefante malo les echó agua encima. Oye, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate! Diminuta hormiga. Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré. La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar... La pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante... ...y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Oh, eso duele! El elefante lo intentó todo, pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle. Ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. ¡Por favor, detente! ¡Ah! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. Sí, entiendo. Por favor, para ahora. Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. ¡Lo siento! He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken, solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí, y voy a pedirle disculpas mañana, temprano en la mañana, y conseguiré que otros hagan lo mismo también. Gracias, tía, por enseñarme esto. ¡Hola, Tofu! ¿Vamos a jugar? ¡Hola! En realidad, mis amigos me están esperando. ¡Hola, niños! ¡Hola, tía! ¿Alguien quiere oír una historia? ¡Sí! ¡Sí! Está bien. El pavo real y la grulla Había una vez un pavo real realmente hermoso. Y sabía que era hermoso. ¡Mira mi cola! ¿Alguien ha tenido una cola tan hermosa? ¡Mis plumas son tan hermosas! A todos los animales les disgustaba que el pavo real se comportara así. Pero no le importaba. Un día, se encontró con una grulla. Un día, se encontró con una grulla. Recuerdo, es la mejor, a diferencia de tu pálida cola, yo, en cambio, parezco un rey. ¡Sí, puede ser! ¡Pero pueden tus hermosas plumas ayudarte a volar como yo puedo! ¿En lo alto del cielo? ¿Entre las nubes y las estrellas? ¿Lo suficientemente alto como para ver la belleza de la tierra? Creo que no. ¡Quédate aquí, cerca del suelo, como un gallo cualquiera! El pavo real no tenía nada que decir a la grulla. Ya no se sentía tan orgullosa de sus plumas como antes. Y se dio cuenta de que la vida era algo más que estar guapa. Es una gran historia, tía. Y me doy cuenta de que debo ir a disculparme con alguien. Pensé que te sentirías así después de escuchar esta historia. Bueno, por favor discúlpenme un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, tía. ¿Conoces a mi amigo Jim, que es un estudiante de último curso? Sí, lo conozco. Creo que él está siendo muy mandón estos días. ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, creo que un profesor de matemáticas nos hará un examen sorpresa a finales de mes. ¿Por qué piensa eso? Porque también hizo un examen sorpresa a su clase en la misma época del año. Bien, ¿y cuál es el problema? Es un examen sorpresa, tía. ¿Cómo puede saber cuándo lo va a dar? Y no para de decirme que estudie para él. Bueno, te está aconsejando desde su experiencia. Déjame contarte una historia para ayudarte a entender. El burro musical. Había una vez un alfarero que tenía un burro. El alfarero era muy pobre, así que no tenía suficiente para alimentar al burro. Por eso, el burro estaba muy delgado. Una noche, el burro tuvo hambre incluso después de haber cenado. Así que vagó en busca de comida y llegó a un campo cercano, en donde se comió las cosechas. Esto continuó durante algunas noches. Hasta que una noche, se encontró con un chacal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Las cosechas están buenas? Sí, lo están. Además, es mucho más de lo que me da mi dueño. Así que no me puedo quejar. ¿Quieres comer unos pepinos? Sí, sí, me encantaría. Me encantan los pepinos frescos y jugosos. Está bien. Ven, sígueme, amigo mío. El chacal llevó al burro a un campo cercano en el que crecían pepinos. Y ambos comieron hasta saciarse. Desde aquella noche, el burro y el chacal se reunían todas las noches y disfrutaban de los deliciosos pepinos del campo. Una noche, después de haber comido mucho, el burro dijo que quería cantar. Esta noche me apetece cantar. ¡No, no, amigo! ¡No debes cantar! Pero el burro ignoró el sabio consejo del chacal. Y empezó a cantar. El sonido del canto del burro en el campo alertó a los granjeros. Llegaron corriendo al campo con sus palos. El sabio chacal sabía lo que pasaría a continuación. Y saltó la valla por su seguridad. Pero el burro siguió cantando hasta que los campesinos lo encontraron. Una vez que lo hicieron, le dieron una paliza y lo echaron de ahí. ¿Ahora lo ves, Tofu? A veces no hay que ignorar un sabio consejo. Si no lo hacen, te echarán del campo. O suspenderás un examen de matemáticas. Sí, Tofu. Tienes razón. Creo que le debo una disculpa y tengo que empezar a estudiar. Estoy de acuerdo. Tía, ¿viste eso? Ese auto casi atropella al peatón que cruzaba la carretera. Sí, lo vi. Estuvo muy cerca. Pero ya sabes lo que dicen. Más vale prevenir que lamentarlo más adelante, Tofu. ¿Qué significa eso, tía? Significa que siempre es mejor estar seguro y ser precavido en lugar de correr riesgos innecesarios. Los accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Y es importante estar siempre atentos a nuestro entorno y tomar decisiones inteligentes. Oh, ya veo. Eso tiene sentido. Sí, así es. ¿Te gustaría escuchar una historia, Tofu? ¡Claro! ¡Me encantaría! El león sabio. Bueno, había una vez, en un bosque lejano, un zorro que siempre estaba causando problemas y haciendo travesuras. Un día, se encontró con un león que estaba tomando el sol. Hola, señor león. Te ves muy bien y muy relajado. ¿Cuál es tu secreto? Oh, me tomo mi tiempo y disfruto de los placeres sencillos de la vida. No necesito precipitarme ni correr riesgos innecesarios. ¡Ja! Debes estar aburridísimo. Me gusta vivir en el lado salvaje, arriesgarme y ver qué pasa. Eso está muy bien, señor zorro. Pero a veces, esos riesgos pueden tener consecuencias peligrosas. Es importante encontrar un equilibrio entre la aventura y la precaución. ¡Ja! Entiendo lo que quieres decir. Pero sigues sin ser divertido si siempre vas con cuidado todo el rato. ¡Mira! Yo puedo balancearme en la rama de un árbol. ¡Wiii! ¿Puedes? ¡Ja! ¡Ja! Bien por ti, zorro. Es importante divertirse y soltarse de vez en cuando. Pero también es importante saber cuándo poner un límite y ser responsable. Y si te caes de la rama y te caes sobre mí, te habría comido vivo. ¡Ja! Esa es la cuestión. Gracias por la lección, señor león. De nada, zorro. Y recuerda, piensa siempre antes de actuar y ten en cuenta las posibles consecuencias de tus actos. Lo haré, señor león. Gracias por las sabias palabras. ¡Vaya! Eso realmente fue una buena historia, tía. Ahora entiendo lo que quieres decir con lo de tener cuidado y pensar antes de actuar. Me alegro, Tofu. Es importante ser siempre conscientes de lo que nos rodea y tomar decisiones inteligentes. Puede marcar toda la diferencia del mundo. Sí, tienes razón. Gracias por la lección, tía. No hay problema, Tofu. Para eso están las hermanas mayores. Sí, y tú eres la mejor hermana mayor que alguien podría pedir. Oh, gracias, Tofu. Eres el mejor hermano pequeño que una hermana podría pedir. ¿Podemos ir a jugar ahora? Por supuesto, Tofu. Vamos a divertirnos un poco. Pero recuerda estar siempre seguro y atento a tu entorno, ¿entiendes? Lo haré, tía. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. Chau. Hola, Physomniaacyjное Athletic. Chau. Bye-bye. Fui.